Rostros de mujeres disímiles recreados a través de diferentes técnicas por el artista Ernesto Mata Domínguez Homenaje a todas las mujeres cubanas Esta muestra está constituida por 12 piezas de técnicas mixtas sobre lienzo y sobre cartulina Y a su vez una serie de filas también Como homenaje como les dije anteriormente es un homenaje que estamos haciendo a todas las mujeres de nuestro país Tanto las mulatas, las rubias como las trigueñas Son las cubanas nuestras Esta es la cuarta exposición personal en este año Anteriormente hemos expuesto en el Palacio de las Convenciones Pedagógicas Con muestras de mujeres también En homenaje a otro aniversario también de las mujeres cubanas También hicimos otro en la Villa Panamericana Un gesto de los payasos, que se llamaba Sueños Mágicos También otra exposición que tuvimos en este propio año Fue en las vivencias compartidas del taller de grafina contemporánea en Cielo de Ávila Donde todos los integrantes del taller tratamos de llevar técnicas de grabado a esa bonita provincia Bellana, la femenidad desde el imaginario y la sensibilidad artística de Ernesto Mata Muestra a la mujer en distintos roles y actitudes Pero siempre revestida por el encanto con que las ve el artista La mujer para todos, bueno, es la esencia de la vida Partimos de ahí y la mujer, sobre todas las cosas Es el ser más sencillo, más sublime, más bonito, si se puede llamar así En el sentido de que nos va todo y sin ella no podemos vivir La exposición se exhibe en la Galería Juanito Hernández del Canal Educativo Durante el mes de septiembre Fue Cosette Celesia para Hora 12